Súper contento de ayudar y colaborar en todo lo que ha hecho falta, no solo ropa y cartel. Hay muchos aspectos que no se ven de la carrera, lo que son diseños de fotocall, de pasaporte, de tarjetitas... ...todo absolutamente, todo se ha tocado, un poquito. Espero que para bien. ¿Cuál es el origen de esta colaboración con la Legión de Ronde? Imagino que también tu vinculación con la Hermandad del Nazareno de Marbella, que tan cercana es a nuestra ciudad y alta. Eso es, todo ha salido a raíz de nuestra vinculación y de una amistad personal con Rafa Vida. Él en su momento me casó, el que efectuó todo el tema de la boda y me pidió ayuda. Me pidió ayuda sabiendo que yo me encargaba un poquito de estas cosas y simplemente viniendo de él. Y todo lo relacionado con la Legión no me pude negar, así que digo, bueno, lo que haga falta. No me imaginaba que iba a ser tanto. La verdad, han sido siete meses sin parar los que llevamos y hasta ayer estaba entregando los últimos fotocalls digitales. O sea, que es súper encantado, muy contento de cómo ha quedado todo y con más gente de mejorar para el año que viene. Aparte de esa amistad, tienes una trayectoria muy larga y dilatada en el mundo del diseño gráfico. Sí, son ya 35 años, desde que empecé justo el año antes de la Expo 92. Trabajaba ya en una agencia deportiva en Madrid y desde entonces pues ligado a todo el tema de diseño, diseño de camisetas, competiciones deportivas. Pero nunca nada comparado con lo que era esto. Una vez visto desde dentro, yo he participado corriendo la carrera y nunca me imaginaba que llevaba todo este trabajo detrás. ¿Qué has querido plasmar en el cartel? Sobre todo la vinculación y lo que ofrece la Legión al pueblo de Ronda, a la serranía y sobre todo a todo el ámbito deportivo. Inculcar esos valores que tiene la Legión y eso es lo que he intentado reflejar un poquito, sobre todo en la figura del legionario presente para estar vigilando, para estar velando por esos participantes. Y luego pues todo el tema, el tajo de Ronda representado ahí, el corredor, el ciclista, todo eso un poquito englobado y dándole pues un aire de modernidad que creo que necesitaba la prueba. Javi, también han llamado bastante la atención las prendas deportivas. La camiseta, por ejemplo, estaba preguntando a muchísima gente en redes sociales que es donde se podía adquirir. Sí, sobre todo ahí es donde yo me siento verdadero culpable porque me dieron una serie de indicaciones al principio, sobre todo basándonos en el color negro que era el primer banderín de la Legión y a partir de ahí pues quisimos darle otro puntito más de calidad. Las prendas siempre son muy queridas las de la Legión pero eran muy básicas, era el escudo de la Legión y la letra de palo alrededor y nosotros hemos querido darle un puntito más. Es algo que de verdad, aparte de estar orgulloso de llevarla, que sea algo de lo que quieras que te miren por la calle, yo creo que te miran. El que se la ha puesto, el que está publicando ya las fotos por internet, la verdad que hay una repercusión grande y creo que hemos acertado, creo. Debe ser también muy satisfactorio diseñar esta ropa que se ve en cualquier punto de España, en cualquier punto de Europa te la encuentras por todos lados. Sí, yo, bueno, las amistades, los que nos conocen, todos son dándole la enhorabuena, hay multitud de personas que me llaman a mí directamente para que yo le venda la ropa, yo digo, bueno, yo no tengo nada que ver en esto, yo simplemente he hecho el diseño y ahí es donde te das cuenta de que de verdad ha gustado un montón. Siempre hay gente que no le gusta, eso hay para gusto, hay colores, pero creo que hemos acertado, de verdad que sí. Me imagino que facilitará mucho tu labor el conocimiento que tienes, tanto del cuarto tercio como de la prueba en sí. Sí, sobre todo tener a alguien como Rafa al lado que te va dándome indicaciones y a mi mujer que es la primera que me metió el gusanito este de la legión en el cuerpo y creo que ellos dos son las que me han ido diciendo, por ahí no, por aquí, por aquí, y simplemente he ido reflejando ideas, vamos, de ellos. Avilla, por último, tú eres un gran conocedor de la prueba que tienen de especial, que tienen de especial estos 101. A ver, esto no va de correr, es lo primero que yo aprendí, es una carrera, es una marcha cívico-militar, pero esto no va de, aunque tiene su parte competitiva, aunque tiene su parte de correr, pero es más de inculcar esos valores legionarios, de inculcar ese espíritu, de esos valores que todavía yo creo que no han desaparecido un poco, el ayudar, el compañero, entonces creo que esos valores no se ven en ningún otro lado, simplemente aquí, y para mí algo especial que creo que hay que vivirlo, hay que vivirlo, o bien haciendo la carrera, o bien ese fin de semana aquí, o sea, a disfrutarlo.